¡Buena Noé! El Comando Almogávar Grupo, que está al margen de la ley y del orden y que lucha con ansia infinita por defender los intereses del Reino de Oregón, quiere lanzar el siguiente que ha publicado. Nos hemos dado cuenta que otras comunidades del Estado ganan muchas perricas con el turismo, y que a lo mejor aquí no vienen todos los turistas que deberían de venir. Por eso exigimos al Gobierno de Oregón que tome una serie de medidas para que Oregón quede más bonito y atractivo si cabe aún. La primera que exigimos es que se haga una escultura gigante en el Moncayo con las caras del Joaquín Costa del Pignatelli y en la bordeta, como tienen los yanquis ese en el Monte Dursmor. No, Brusmor. Mormors, Brus. ¡Ese monte tan famoso! Otra medida más, que se haga una estatua gigante de Agustina de Oregón, pero más grande todavía que la estatua de la Libertad cesa. Y que se coloque en el meandro de Renillas. A ver si ahí le damos un poco de actividad a la cosa. ¿Con el cañón? Con el cañón también, bien grande y que funcione, que nunca se sabe. Vale, otra medida. A partir de ahora exigimos que ninguna temperatura en Oregón baje de los 20 grados para que estemos a gustito. Bueno, salvo en las estaciones de esquí, que allí se entiende que tiene que hacer más fresco. Hombre, que es que pasamos un montón de frío en esta tierra y es tontada. Y otra cosa más, las playas de Salón que se nos devuelvan ya porque esto es tierra conquistada desde hace mucho tiempo. Y además aquí hace falta una playa como el comer. Claro, porque así empezarán a venir un montón de japoneses, ¿eh? Claro. Y se dejarán aquí sus yenes y así podremos recuperar los yenes de la franja. ¡Ja, ja, ja! ¿Ha visto Miguelón? ¿Ha visto qué chiste he hecho, macho? O sea, en realidad he cambiado solo los yenes por los bienes. O sea, solo con la Y y la B he encontrado ahí una manera de hacer un chiste, macho, porque los yenes son una moneda. ¡Que sé que lo he entendido! Bueno, macho, jodos, que geniacho. Bueno, o se toman estas medidas inmediatamente o si no, cogeremos yo y este y por la noche con el soplete de su cuñado quitaremos todos los hierros del pabellón puente, lo desmontaremos y lo volveremos a colocar pero en la calle, Alfonso. Cuidado con nosotros, que cuando nos ponemos peligrosos somos más peligrosos que el bautizo un gremlin. ¡Entra el Toregón! Y yo te he dicho a ti, miles de veces ya, que no metas chistes en los copublicados porque no queda bien. Que ya lo sé, perdón, que no quedamos serios, no damos miedo, no impresionamos. Y es que además nos lo dice siempre el abogado. Está abogado. ¡El que llevo aquí colgado! ¡Ay, qué sueño!